El El propósito del Foro Latinoamericano de Economía Circular Paraguay 2020 es inspirar, dinamizar y activar a la comunidad para impulsar la transición hacia la economía circular en Paraguay y en toda la región. Creo que es el momento ideal para repensar cómo estamos midiendo nuestros patrones de desarrollo humano, de desarrollo económico y de comportamiento social. El concepto de economía circular se puede utilizar para dar respuesta a infinitas problemáticas sociales. Es una respuesta muy interesante y un camino adelante en cómo podemos emerger de la crisis y construir mejor. Tenemos que salir mejores, un mundo más colaborativo y más sostenible. Entonces ofrece un camino tangible hacia una recuperación próspera y bajan emisiones de carbono. No hay nada más fuerte en la economía que gente que creen en el futuro. Es muy fácil para nosotros comenzar con muchas ideas diferentes, usar innovación, sentarse en nuestro equipo y comenzar con las estrategias que ayudan a transformar cualquier empresa de una insostenible a una circular y sustentable, porque esto es realmente donde el futuro es. Este es el tercer foro regional de economía circular. El primero lo hicimos en Uruguay, el segundo en Chile y esta vez lo hemos hecho en Paraguay y les puedo decir que siempre hay un antes y un después de estos foros. Y esperemos que eso sea así también en Paraguay. Lo bonito de esta iniciativa en Paraguay es que el foro va a venir acompañado de una serie de iniciativas para encajar en la temática de economía circular en el país. Por lo tanto no es solamente un foro, es el arranque de un programa, un componente de economía circular dentro del programa Emitirme Convita. ¡Suscríbete al canal!